Hola amigas y amigos de Poesía y Distopía, hoy os traigo una nueva reseña de una de las historias que componen el caleidoscópico catálogo de crónicas marcianas. Se trata del relato El picnic de un millón de años, del que ofrecemos un estudio mucho más detallado y exhaustivo en la sección 3.7 titulada Cuando la historia se repite, la vieja conquista del oeste americano trasladada al suelo marciano, en nuestra edición de cátedra. Esta es la crónica que culmina la colección El picnic de un millón de años, mientras la tierra se hunde en su destrucción total, junto a la práctica totalidad de la especie humana, de la fauna y la flora de todo el planeta, debido a las guerras atómicas que han asolado nuestro planeta, la familia Thomas huye de la tierra en su cohete y amartiza con la esperanza de reconstruir la raza humana y vivir finalmente en paz en Marte. La historia arroja, por tanto, la idílica impresión de que en un futuro próximo el ciudadano americano, o el ciudadano occidental, pero americano, según el catálogo de relatos, acabará instalándose en su nuevo planeta, como en un nuevo mundo, sintiéndose un verdadero y definitivo americano marciano, más allá de sus orígenes europeos, amerindios, africanos, asiáticos, etc. Tal y como afirma el padre de familia, William Thomas a sus hijos y esposa, y cito, todo este espléndido planeta es nuestro, hijos, todo el maravilloso planeta. En esta última historia de esperanza que culmina todas las crónicas, Bradbury nos ofrece una visión un tanto romántica de Marte, hasta el punto de que logra provocar en el lector un posible distanciamiento de nuestro propio planeta Tierra. Marte se convierte así en un destino aparentemente maravilloso, un lugar donde, tras lo visto y leído en las crónicas anteriores, existieron grandes civilizaciones marcianas y donde el ser humano tendrá la oportunidad de desarrollarse y volver a progresar en todos los sentidos del término. En este relato, el picnic de un millón de años, la añoranza de Bradbury sobre el futuro se vuelve en contra de los humanos, de la ciencia y del progreso tecnológico, cuando este padre de familia, William Thomas, ya en Marte, advierte a su gente. La ciencia avanzó muy por delante de nosotros, con demasiada rapidez, y la gente se perdió en un desierto mecánico, dedicándose como niños a hacer cosas bonitas, artilugios, helicópteros, cohetes, insistiendo en los asuntos equivocados, centrados en las máquinas, antes que en dominar las máquinas. De este modo, en esta crónica final, el padre de familia confiesa a sus hijos que el único lugar donde se puede comenzar una nueva vida en paz, donde se puede poner en práctica la lección aprendida tras los graves errores cometidos por la humanidad en la Tierra, es en Marte, y dice Ahora estamos solos, nosotros y algunos más que llegarán dentro de unos días, lo suficientes para empezar de nuevo, lo suficientes para volver la espalda a la Tierra y emprender un nuevo camino. La gran duda y pregunta que Bradbury plantea en todos estos relatos es si el ser humano será capaz de tomar nota y atender a esta seria advertencia que arroja el protagonista de esta última crónica a sus propios hijos en un Marte urgido a convertirse en una nueva Tierra prometida. Cuando les dice Ya es hora de que sepáis que esto no es en absoluto una excursión de pesca, he ido dejando pasar el tiempo para deciros, la Tierra ya no existe, no volverá a haber viajes interplanetarios durante muchos siglos, tal vez nunca. En el caso de la familia Thomas, en este relato El picnic de un millón de años, esta familia al completo se convierte en una metáfora de la semilla de la especie humana por los confines del firmamento en busca de ser perpetuada y evitando así su extinción, idea que refleja la particular concepción de Bradbury acerca de la inmortalidad del ser humano y al hilo de esto me gustaría citar de una entrevista a Bradbury en su día donde habla de sus temores ante una guerra nuclear que pudiera devastar y destruir nuestro planeta y la relaciona, esos temores los relaciona con esta última crónica y dijo así El hombre es una fusión de lo humano y lo divino, considero que la carne del hombre contiene la verdadera alma de Dios y que nosotros definitivamente somos irrevocable y formalmente el mismo Dios encarnado y que nosotros llevaremos esta semilla de Dios al espacio, tengo fe en el hombre como Dios y en Dios como hombre, creo que seremos inmortales, que sembraremos las estrellas y viviremos por siempre en la carne de nuestros hijos. Efectivamente en este colofón de la crónica advertimos que los marcianos son esos mismos humanos que han escapado de la tierra destruida por las bombas atómicas para intentar perpetuarse. Los marcianos estaban allí en el canal reflejados en el agua, Timothy y Michael y Robert y mamá y papá. Los marcianos les devolvieron una larga, larga mirada silenciosa desde el agua ondulada. Hoy tenemos otro problema añadido y es el hecho de que hoy día los humanos no sabríamos hacia dónde huir, en caso de una hecatombe nuclear que confiamos en nunca sucederá. Hoy día sabemos que Marte no es el paraíso que creían y querían habitar esos personajes de Bradbury o el propio Bradbury, pero por suerte todos llevamos un pequeño Bradbury dentro de nosotros y por eso no deberíamos perder la esperanza de despertarlo algún día para construir un mundo mejor, pero aquí mismo en la tierra, sin necesidad de abandonar nuestro maravilloso planeta. Y esto ha sido todo por hoy. Amigas y amigos, esperamos que disfrutéis con la lectura concienzuda, reflexiva y libre de esta crónica y os esperamos en próximas reseñas y entradas que llegarán en breve. Mientras tanto, muchas gracias por vuestro tiempo y atención. Besos, abrazos, carantoñas, achuchones múltiples y buggy bug.